Que todo el mundo tenga claro, Soria, Segovia, las nueve provincias de Castilla y León, todos y cada uno de los municipios de nuestra comunidad autónoma están en la prioridad, en la hoja de ruta fundamental en la lucha contra el coronavirus de la Junta de Castilla y León y la mía como presidente de la Junta de Castilla y León. Que todo el mundo tenga claro, tenga la confianza, estamos trabajando por y para Soria, por y para Segovia y ahí vamos a dar todo lo que está en nuestras manos, todo lo que nos permiten las posibilidades y los recursos a nuestro alcance.